Nuestros hijos necesitan la mejor educación posible y también necesitan una buena alimentación. Es por eso que tanto padres como legisladores y las escuelas del condado están trabajando para ofrecer la mejor alimentación posible en las cafeterías de las escuelas del condado. Más del 50% de los estudiantes de escuela básica en el condado comen en la cafetería. E incluso uno de cada tres niños recibe la mayoría de su alimentación en las escuelas del condado con el programa Farms. Hemos estado trabajando muy duro durante este año y medio, tratando de desarrollar este movimiento de base para abogar por mejor comida en las escuelas. Uno de los temas que tenemos es el de remover los aditivos químicos en las comidas. Otro es el de reducir la cantidad de azúcar, porque hay mucha azúcar en muchos de los productos. Y también traer alimentos frescos y opciones más creativas, menos comida rápida y más alimentos saludables. El Comité de Educación y el de Salud y Servicios Humanos del Consejo del Condado de Montgomery convocaron a las autoridades de las escuelas para dar respuesta a las preocupaciones de estos padres. Marla Kaplón respondió acerca de los preservativos y exceso de azúcar en las comidas. Todos los días envían alimentos a las escuelas y hacemos lo que podemos para minimizar la cantidad de azúcar, aditivos y preservativos. En cuanto al tipo de comida ofrecida, el menú es prácticamente de comida rápida. Y Marta Kaplón afirma que los niños no se acostumbran a opciones más saludables. Los estudiantes son inteligentes. Si no les gusta, no lo van a comer. Creemos que el sistema de escuelas debería servir de ejemplo y ofrecer la mejor calidad posible de productos. Y no seguir la corriente de lo que las compañías de alimentos quieren venderle a nuestros niños. Esa es nuestra premisa, nuestro punto de partida. Ahora, ¿cómo tú haces que los niños no consuman estos productos adictivos y coman alimentos más saludables? Toma tiempo. Requiere ser consistente al repetir el mensaje. También hay que educar a las familias. Nosotros hacemos mucho trabajo con la comunidad promocionando el mensaje y diciendo, ¿cómo te sientes cuando comes esta comida? ¿No te sientes mejor cuando comes esto otro? Es un cambio de cultura y va a tomar tiempo. Una parte muy importante de la población hispana recibe comidas gratuitas en el condado. Y como lo decía el señor Lieventhal, probablemente no tenga otra fuente importante de alimentación distinta de la escuela. Si la comida de la escuela es de mala calidad, necesariamente estamos condenando a esos niños a un futuro de problemas de salud crónicos. Necesitamos cambios urgentes. Y yo estoy muy satisfecha del hecho de que el Consejo del Condado esté discutiendo estos temas y esté tratando de poner presión sobre el sistema escolar para que mejore la situación. Es un asunto muy importante de salud pública porque tenemos una conexión entre obesidad y también enfermedad de corazón y cáncer y diabetes. Yo voy a continuar mis trabajos para mejorar nuestra cultura de bienestar. En relación a los reclamos de los padres, el concejal Lieventhal considera que se está haciendo progreso. La sistema escolar está tomando este asunto serio y está trabajando para mejorar la calidad durante los límites de costo. Lindsay Parsons, codirectora de este esfuerzo, nos comenta cómo los padres de estudiantes de las escuelas públicas pueden unirse a este esfuerzo. Ella no come en la escuela. No, usted no lo permite. No, ella no le gusta. Todavía tengo 50 dólares en la cuenta y ella no le gusta comer y yo quisiera que comiera algo caliente y algo allá, que un sándwich o algo que no le pueda sacar. ¿Y antes le gustaba? Muy importante. ¿Cuándo era más fuerte? La pizza es, la salsa es muy fuerte, todo tiene barbecue salsa y a ella no le gustan las salsas. El macarrón en cheese está lleno de queso, lleno, lleno de queso, en lugar de estar como más suave. Tenemos una petición que pueden firmar y pueden también participar en un grupo en su escuela, como un comité de buena salud. En muchas escuelas donde hay muchos padres latinos pueden hacer un grupo que habla español, por ejemplo, que discuta los tópicos de salud y que pidan en una voz lo que quieren por sus hijos. Porque hay muchas decisiones que se hacen en el nivel de la escuela. Si le interesa unirse a Healthy Food for Kids Montgomery, llame al 301-202-4812. O si prefiere dar su opinión al consejo en este tema, llame o escriba a la oficina del concejal George Leventhal. Gracias. 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 Gracias.